¿Qué es la segregación en las ciudades? Está totalmente comprobado que la segregación en las ciudades se produce básicamente por tres factores simultáneos. Uno, un hábitat, una vivienda, unos servicios muy deteriorados, los típicos barrios pobres. En segundo lugar, un empleo precario y en tercer lugar, una falta de acceso a los bienes públicos como salud, educación, cultura. Si ese es el diagnóstico de cómo se produce la segregación, lo que hay que hacer es revertir precisamente esas causas. Hemos tomado a la tercera semana de nuestro gobierno una decisión de plantear cuatro pasos para construir un municipio razonable. El primero, empoderar al ciudadano en políticas públicas, entendiendo que tiene que definir claramente qué son bienes públicos. Hicimos una definición con los ciudadanos de bien público es todo aquello que nos afecta a todos por general. Uno de ellos, y pongo el ejemplo del agua. Tarija es una ciudad que lleva casi más de 40 años con problemas de agua. Al año tiene tres meses de estiaje sin agua. Y identificamos de que ese bien público, que era agua, era una necesidad para resolver. El ciudadano genera política pública, establece un bien público, de bien público establece una necesidad de cohesión social. Y de ahí construimos un municipio razonable que define cortar todos los financiamientos para otras obras como canchas, tinglados y cosas que eran superfluas, para que en un año resolvamos el problema del agua. ¿Qué es el problema del agua? Están invirtiendo más de 70 billones de pesos para tener unas ciudades conectadas. Unas ciudades conectadas desde el urbano y unas ciudades conectadas desde el punto de vista informático. Es por esa razón que Colombia empezó a trabajar en las ciudades para disminuir las desigualdades. Y nuestra apuesta es que una ciudad inteligente, es aquella ciudad que puede mezclar los valores ambientales, y por eso estamos trabajando en los determinantes ambientales, es aquella ciudad que le apuesta al talento humano y es aquella ciudad que es competitiva y genera empleo. Es por esa razón que en ciudades como Medellín le estamos haciendo una apuesta muy importante a Río. En ciudades como Medellín le estamos haciendo una apuesta muy importante al transporte masivo. En ciudades como Montería estamos recuperando la ronda de Río Sinú, para que el monteriano de a pie, el monteriano que no tenía recursos, tenga un espacio público por donde caminar y encontrarse dentro de la ciudad. Ciudades como Barranquilla a procesos de renovación urbana y también mirar hacia Río Magdalena. Y ciudades como Bogotá a procesos de inclusión social, por ejemplo, haciendo el parque lineal más grande de Latinoamérica. Si nosotros queremos tener un país en paz, la democracia se genera disminuyendo la desigualdad. Son cinco mejores prácticas que hemos identificado. La primera, utilizar el transporte público como un factor de cohesión. El transporte público multimodal, ordenado, estructuradamente bien hecho. En segundo lugar, el espacio público. ¿Cómo hacemos que el espacio público sea un factor de integración y de disfrute de parte de las personas que viven en cualquier parte de la ciudad? Y el espacio público visto desde una perspectiva territorial muy distribuido homogéneamente en toda la mancha urbana de una ciudad. En tercer lugar, están los servicios básicos de agua y saneamiento, acompañado a una vivienda digna y apropiada. En cuarto lugar, está el tema de educación. Educación, y aquí quisiera hacer énfasis en dos segmentos poblacionales. El segmento poblacional de 0 a 4 años para los niños de su primera infancia, donde además de la educación es una protección en nutrición. Y el segundo grupo etario que también creemos es importante ayudar es al que está entre los 14 y 24 años de edad. Por eso es tan importante que estos jóvenes que están entre 14 y 24, 25 años, que no estudian ni trabajan, tengan precisamente una segunda oportunidad en cuanto a las oportunidades de formación en competencias que demanda la industria local. Y finalmente, está el tema institucional. Los municipios y las ciudades tienen que organizarse para tener una adecuada gestión del catastro de sus impuestos, de la provisión de servicios y la mejor forma de hacer el trabajo que una ciudad tiene que hacer.